Las instituciones tanto del IMSS del Issste como nosotros estamos llevando a cabo un programa en donde la atención será gratuita, llevaremos pláticas, atenderemos escuelas secundarias como en la que estuvimos ahorita, el licenciado Benito Juárez y sobre todo tomando en cuenta que más del 95% de la población tiene problemas de bucales. Cuando acuden a cualquier tipo de actividad, cuando vemos que se extrae alguna pieza que se pudo haber evitado simplemente con la prevención de la caries. Desafortunadamente en las entidades en donde hay más urbanización, en donde hay más acceso a los servicios de salud es menor pero en los llanos, en las quebradas, en las partes altas de nuestra sierra las personas acuden ya cuando tienen perforada la pieza y hay que estirparla. Las medidas preventivas son mínimas. Vamos a tener la técnica de cepillado, vamos a tener además la atención médica, la extracción si es necesario, que es lo que queremos evitar pero tendremos en cuenta que más del 90% de nuestra población tiene problemas. Principalmente las infecciones y la caries, la caries que perfora totalmente la pieza y que ya no es necesario, es más, es imposible rehabilitarla. Hasta ahorita en este momento hemos sido muy afortunados en que todos nuestros hospitalitos regionales tengan un dentista.